Ay, ¿son canas? ¿Esto que se ve aquí son canas o qué? En la prepa yo no tenía canas, no más ganas. ¡Hello! ¿Qué onda muchachos y muchachas, niños y niñas? ¿Cómo están? Yo soy la Tere y si es la primera vez que estás de visita por este canal, te invito a que te suscribas aquí. O sea, ahí abajo, porque aquí todavía no sé cómo poner el letrerito, pero ahí abajito dice suscríbete, nomás le picas y listo. ¡Hale pues! Me rebané el dedo muchachos, qué gacho, qué gacho muchachos, me lo rebané. Sana, sana colita de rana, si no sana soy, tendrás novio mañana. Bueno, el día de hoy les tengo el tag de cómo me maquillaba en la prepa. Pero como es viernes y los viernes ya saben que a mí me gusta la platicada, pues, les voy a platicar de mi historia en la prepa. Este muchacho simpaticón que está acá atrás era el muñeco con el que yo dormí toda mi vida. Bueno, no toda mi vida, pero siempre dormí con él. En la prepa dormí con él. Cuando me casé, dormía con él. Él me abrazaba, el otro no. Bueno, me puse hasta diadema. Yo no me acuerdo. Yo nunca me peinaba en la prepa, ¿eh? Nunca. Nunca. Yo jamás. Yo siempre andaba con el pelo suelto. Porque, ojo, les voy a decir la primera indiscreción de este video. Yo tenía las orejas, así, para acá. No me las voy a hacer porque todavía siento que se pueden regresar para donde estaban. Entonces, yo mejor. Si hay algo en esta vida que nadie puede hacer es tocarme las orejas. Mi mamá siempre me trajo con el pelo corto. Y entonces, en el pelito, pasaba lo siguiente. En el pelito. Perdón que no tenía curita, ¿eh? Y me puse un parche del ojo de mía y lo amarré. Yo traía mi melenita. Pelo negro. No siempre fui güera. Luego, pues ya uno se vuelve güereja. Entonces, imagínense que yo con mi melenita y la orejita siempre salí así. Vamos a empezar. Yo ya me puse tantito. Sí, no. ¿Qué dijeron? La Tere tenía piel de porcelana de chiquita. No. Tere tramposa, la Tere tramposa. Yo siempre usé un maquillaje más clarito. Pero todo tiene su porqué en esta vida. ¿Saben por qué? Porque cuando yo estaba chiquita, mi mamá me compraba polvo de arroz. No compré el polvo de arroz porque no voy a tirar el dinero en un polvo de arroz que no voy a volver a utilizar, muchachas. Seamos sinceras. Aparte, el polvo de arroz era color amarillo. Pollo. Amarillo. Pollo. Repito. Amarillo. Pollo. ¿Qué cosa? ¿Qué manera de traumarme de por vida con ese polvo? Entonces, imagínense que yo llevo de por sí amarilla y ojerosa y me mandaban con polvo de arroz amarillo. Parecía que tenía hepatitis. Hasta la baba se me cayó. Entonces, como ese era mi trauma siempre, yo después y hasta la fecha tiendo a comprar los maquillajes blancos. O ya sé que van a decir, pero no seas tramposo, no te apagas del maquillaje con la brochita. ¿Se acuerdan la brochita que se rompió? Pero, pues aquí está. No hay para otra brochita, así que vamos a usar la brochita de viaje. Así no me ponía el maquillaje yo en la prepa. Pero, pero hoy sí, yo era bien aborazada porque yo estudié maquillaje. Bueno, no estudié maquillaje, estudié un curso de automaquillaje que es diferente. Y entonces, a partir de eso me volví exagerada. Bueno, ya era. Bueno, siempre. ¿No? Siempre. Como ahorita que me puse medio bote en la frente. En la prepa yo no tenía ganas. Ya les dije, ¿verdad? Porque, pues para que quede claro. Tengo los papeles de mi curso de automaquillaje. Incluso, les voy a enseñar. O sea, eso del triangulito no se, no se usaba, muchachas. Nadie lo usaba, mira. A ver si se ve que ahí dice. ¿Se fijan aquí en donde, en donde dice que te pongas el corrector? Vamos a hacerlo. Ella dice que era así. Aquí y aquí. Punto. Así. O sea, este era el triangulito. Y como yo era exagerada, me voy a poner más. Bueno, ahí quedó mal puesto porque yo me lo ponía mal. Como yo me traumé por el polvo de arroz, me compraba luego un polvo justo como este de Bisú, que es clarito, clarito, rosita, rosita. Todos los maquillajes que me vendían eran rositas. Uy, desgraciados. A la escuela yo siempre llevaba polvo de arroz, cejas, porque no tenía, y ruborcito. Yo siempre usaba un tono café. Pero café, café, café. Voy a usar esta sombra, café. En mi curso era todo, era así. De aquí era un común círculo, ¿no? O sea... Y en la sombra clarita abajo, nunca me la ponía después porque yo me ahorraba. Yo decía, mejor una sola, ¿para qué gasto en tres? Yo me hacía una rayita muy gruesa. Entonces, al momento de delinearme este, le hago así. Es como, ahí te vas, mira, fíjense. Si esta me quedaba gruesa, pues me emparejaba la otra. Y si se manchaba el párpado, pues me ponía más sombra. Ay, ¿de veras? O sea, es de chiquita. Luego agarraba un delineador. No tiene punta. Pero bueno, el chiste es picárselo. Y entonces me lo hacía por arriba. O sea, por adentro. Por arriba, por abajo, por el medio. Por abajo y por afuera. Era... Pero hasta acá. O sea, hasta acá pegado, ¿eh? O sea, era mételo para acá y haz uno solo. O sea, haz un círculo. Había un rubor, un bronzer de Stilauder, lo máximo. Y se lo robaba a mi mamá. Pero como no tengo ninguno, voy a agarrar uno así. Rosita. Este es bien bonito. Pero usábamos estas brochitas que venían. Antes las usábamos. Entonces... Te pintabas con ellas. Te pintabas, pero yo me pintaba así. Y me pintaba mucho. En general, yo me la pasaba en el gimnasio. Y en el gimnasio no iba casi pintada, ¿no? Pero sí, hacía tres horas de ejercicio. Tres. Pero pues inventaron el celular. Y pues lo cambié. ¿Qué prefieres? ¿Eres celular o caminadora? No, pues celular, ¿no? Y aquí estoy yo bien gordita. Vale, pues. Entonces, el lado de arriba era chiquita. ¿No? Pero el lado de abajo me lo hacía hasta abajo. Porque así se la pintaba a mi mamá. Entonces yo la hacía así con la puntita. Yo la hacía así. El rimel que era lo máximo, era el rimel Sanssouci. Un rimel que era como beijestito con la tapa doradita. Se los pongo aquí. Pero ya no hacen la misma fórmula. Por eso tampoco lo compré. Dije, porque voy a gastar 70 pesos cuando es mejor me alarga de 20. ¿No? A mí nunca me gustó usar la cuchara. Yo la cuchara la usaba nomás para comer. Oigan, oigan, les voy a contar ahora sí de toda mi vida de la prepa. Entonces nosotros estábamos en una escuela de monjas y ya no había preparatoria. Entonces era, ¿te vas al colegio Moshis o al cerro? No había más. Y entonces yo dije al Moshis, al difícil. Yo me acuerdo que el primer mes de la prepa llegó el director y dijo, a ver muchachos, reprobaron de los 30 alumnos, reprobaron, no sé, 10, reprobaron más de 10 materias. Y entonces, obvio, la Tere estaba ahí entre los 10, ¿no? Yo nomás pasé educación física, deporte y puntualidad. Como me acuerdo que había un profesor de dibujo que si se te olvidaba sacarle punta al lápiz, empezaba. Lo lamentó, lo lamentó, pero se tiene que ir. Yo decía, ¿y este loco qué le pasa? Un día, a media mañana, dije, yo me voy de aquí. Me salí y me fui caminando a mi casa. Sí, o sea, caminé y caminé y caminé. Y yo llegué a mi casa y le dije, mamá, yo a esa escuela no regreso. La verdad es que yo sufrí siempre la escuela. Sí, reprobaba matemáticas, reprobaba español, civismo, ciencia natural, lo que me pusieran, yo lo reprobaba. Pero las matemáticas siempre fue mi coco. Entonces, en prepa, yo iba siempre a clases extras en la tarde. Era la típica burrita que iba todas las tardes a estudiar. Entonces, yo me acuerdo que iba con el profe Fausto. Se llamaba un señor que lo desesperaba yo demasiado porque el hombre me decía, a ver, dos por dos son cuatro. ¿Cuánto es dos por dos? Dos. Y lo desesperaba, pero el hombre ya me quería, de verdad. Y yo lo quería él. ¡Ay, vamos! Estoy hablando del profe Fausto y me interrumpen estos, ¿no? Como yo decía, pues, de alguna manera tengo que pasar. Si no sé estudiar, por lo menos si hacer pasteles, se los llevo de regalo. Entonces, yo llegaba a las clases con mi pastel de chocolate, platos desechables, ¿no? O sea, yo era bien barbera. Y entonces, todavía yo me acuerdo que en el último examen del profe Chepe, en tercero de prepa, yo le dejé un recado porque la verdad es que había llegado mi noviecito de Guadalajara y no estudié. Tampoco, si no hubiera llegado, no hubiera estudiado, pero pues la idea era esa, ¿no? Profe Chepe, de usted depende mi vida, de usted depende mi futuro. Entonces, el profe Chepe, pues, me pasó. ¡Qué lindo, profe Chepe! Le mando saludos al profe Chepe. Yo siempre hacía eso. El profe de lógica le dejaba unos, bueno, le dejaba unas cartas. Como siempre me gustó escribir y era buena pa'l rollo, pues yo le decía, me preguntaban, no sé, ¿qué son los mayas? Y yo, ay, pues son unos señores bien lindos, como mi profe de lógica, que también es bien lindo porque no me va a reprobar. O sea, así les contestaba yo mis exámenes. Y pasan los años y yo, pues, bendito sea Dios, acabé la escuela. Me voy a estudiar la universidad, que eso sí me gustaba, que estoy en comunicación. Entonces, me ponían en la radio y me ponían todo lo que era clases de televisión y doblaje y todo. No, hombre, yo era, pero buenísima, ¿no? Porque eso sí me gustaba. Era un 24 de diciembre y yo estaba atendiendo, cobrando, y al momento que le cobraba y todo, hacía las facturas. En el segundo, y eran facturas difíciles. Eran muchos ceros, muchos ceros, y no me equivoqué en ni una sola factura. ¡Aplausos! La presión y los números, siento, es el cliente. Buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido. Feliz Navidad. Todavía les decía Feliz Navidad. O sea, después de que los números 50, el por ciento, no sé qué. O sea, eran números grandes. Y todavía, ¡ay, perfecto! Que le vaya muy bien. Feliz Navidad. Dale pues. El que sí. ¡Ay, cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo se la pasó? ¿Está listo? ¿Qué tal el pavo? Entonces, todavía que les... ¿No? Cobraba. No me equivocaba. No se me iba nada en cobrar. Hacía facturas. ¡No, hombre! ¿Jitazo? Muchachas, a lo que quiero llegar con esto es, no importa si tú piensas que a lo mejor no puedes hacerlo, que eres mala para algo. No. Simplemente eres mejor para otra cosa. Pero en algún momento de tu vida, todo lo que aprendiste y que a lo mejor estaban de malas y que no lo querías aprender, algo se te quedó. Y el día de mañana lo vas a utilizar y vas a decir, ¡Chin! ¡Qué bueno que estudié! Y que esas noches de estudio de tomando café sirvieron para algo. Y la verdad, el día de hoy me arrepiento de no haberle echado un poquito más de interés y de haber podido hacerlo un poquito todavía mejor, porque quiere decir que eso, el día de hoy me hubiera dejado todavía mucho mejores cosas. Pero bueno, eso lo entiendo ya que estoy, ya que, ya que no tengo remedio, pues. Y les voy a decir algo, ya no hago pasteles. Se me olvidó cómo hacer pasteles. Pero sé cuánto es, dos por dos es cuatro. ¡Aplausos! ¡Bravo! No sean gachas y gachos, déjenme aquí abajito todos sus comentarios y cuéntenme cómo les iba a ustedes en la prepa y si reprobaban alguna vez matemáticas y qué les hacían sus papás y demás, ¿sí? Cuéntenmelo aquí abajito en los comentarios y platiquemos. Así que bueno, yo soy la Tere y los veo el próximo miercolitos con otro video. Besitos. ¡Adiós! ¡Gracias!